Tiro de esquina para Universitario de Deportes El clásico del fútbol peruano está en Canal 9 Alfonso Yañez, Torrealba En izquierda proyectándose, Carranza Al corazón del área, Martínez Le pega gol ¡Gol! ¡Gol! De Universitario Roberto Martínez Y va a abrazarse con Fernando Cuellar y sus compañeros Ahí lo tiene Roberto Martínez 1-0 Alianza Y va a retrobar por terminado el partido Con el triunfo de Universitario de Deportes Sobre Alianza Lima ¡Gol!